Hola y bienvenidos a este canal, espero que estéis super bien En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de slimes Para esta primera parte os voy a enseñar solamente 8 Que creo que es bastante justo porque son 8 y hay un montón Si queréis la segunda parte pues decídmelo en los comentarios y yo la hago Pero por supuesto antes, los saludos ¿No vas a querer decir algo? ¿Qué pasa chavales? A ver, di algo Hola Eso lo voy a cortar, eso no lo voy a poner en el vídeo Hola, pues mi hija Bueno La persona que acabáis de escuchar es un amigo que se ha hecho un canal hace poco Hace unos cuantos días Y es un canal de juegos, PS4 Y os lo dejaré en la descripción por si lo queréis echar un vistazo A mi personalmente no me gusta porque no me gustan los videojuegos Pero, ¿qué os gusta? Por acercaros What? Acercaros, ¿por qué no? Ahora sí, vamos a empezar El primer slime que os voy a enseñar va a ser este slime que es un jiggly slime La verdad, este es bastante grande No se estira mucho, obvio porque es un jiggly slime No se estira mucho El siguiente slime que os voy a enseñar va a ser este Que, eh, no creo que os recordáis el bote Pero es otro slime que he metido aquí dentro Este, este También es otro Perdón, es que estoy en videollamada con el tonto este Bueno, sí me encanta la consistencia Este, ¿sabes la verdad? Me encanta el color de la consistencia Porque no es muy aguado ni nada El tercer slime que os voy a enseñar es este Que también reconoceréis el bote Y es más o menos un jiggly slime Es que yo ni siquiera sé La propunidad se va para arriba y eso Lo que no me gusta mucho de este slime Es que se pone un poco pegajoso Si no juegas con él El cuarto slime o quinto ya no me acuerdo Es este slime que es un slime normal Creo que es uno de mis favoritos Pero se ve naranja Y es muy rosa O sea, muy rosa No es naranja para nada O sea, es rosa Rosa, rosa, rosa Es casi como de este color Pero un poco más fuerte y más brillante La verdad este me gusta bastante Este es el siguiente slime La verdad me gusta bastante Porque creo que lo recordáis El slime de rama Veis como suena un montón Nos vamos acercando al final Y este slime es el antepenúltimo La verdad parece muy bonito Pero en realidad no lo es Ni siquiera es fluffy Ni siquiera se estira Ni siquiera hace nada Y suena muy raro Y ni siquiera le puedes hacer Porque es que casi que no suena Tienes como que empujar un montón Te hago el vídeo Te hago el vídeo Miras algo para el vídeo Bueno Último slime Es este El slime de letras de El abecedario Me gusta mucho Es uno de mis favoritos Y ya el último slime Que es mi favorito Bueno Junto con el rosa Es este Que es Un flow slime Y eso ha sido todo el vídeo de hoy Recordad que tenéis el link de mi Instagram En la descripción Y el link del Instagram del canal Solo pongo el Instagram Porque es la única red social Que uso con regularidad Aparte de la de YouTube Like si os ha gustado Suscribiros si os da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!